Mbappé furioso con fans del Madrid, además CR7 harto, Courtois humilla a Ter Stegen y feas noticias para Ramos. Gambeteros en España se habla de un tremendo intercambio por Eden Hazard. Desde el equipo de la capital española se estaría planeando un cambio para acomodar a Eden Hazard para ahorrarse su ficha de 17 millones anuales, pero serviría para facilitar el desembarco de Haaland. El medio fichajes.com asegura que el verano será agitado para el Madrid y se asegura que Hazard sería la clave para ese mercado. Según complementa OK Diario, podría enviar a Hazard al Dortmund para rebajar así el precio de Haaland y los de la cuenca del Ruhr no verían mal obtener a Eden y juntarlo con su hermano en la cancha. ¿Creen que sirva Hazard como moneda de cambio para bajar el precio de Erling? Y hablando del Madrid, el medio fútbol mercado asegura que el Paris Saint Germain se ha entrometido en un fichaje que ya estaba cantado para los merengues. Los parisinos habrían hecho una propuesta increíblemente superior a la del Madrid por Rudiger. Esta apuñalada se habría dado después de que se filtrara la oferta de los merengues por Rudiger, a lo que el PSG le subió 2 millones más al año. El Madrid le ofrecía 5 millones de euros, mientras que el Paris le puso 7 millones. Eso sí, se rumora que Rudiger se iría al Madrid, según The Telegraph, pues Courtois y Hazard, excompañeros en Chelsea, le habrían convencido de esto. Sin embargo, el Paris parece no parar y lanzará más ofertas. ¿Cuál creen que sea la mejor opción para Rudiger? Y ya que mencionamos a Courtois, el belga tiene en la lona Ter Stegen y lo ha humillado en lo que va avanzado de la liga con su rendimiento. Los números de Courtois comparados con los del germano están on fire. El portero del Madrid ha parado casi el doble que marca André Ter Stegen. Generalmente, en temporadas anteriores, estos jugadores estaban bastante parejos, pero ahora las divergencias entre Courtois y Ter Stegen son increíblemente notables. El germano ya no es vital para los culés y en atajadas, salidas alto, pases de éxito, paradas por tiro recibido, el del Madrid deja en la lona al del Barcelona y lo deja humillado. En París, Sergio Ramos vive un terrible momento. Pochettino no lo coloca ni aunque ya esté listo para jugar. Pochettino fue claro, declaró que Ramos no ha jugado porque sus defensas están al 100 y Sergio tiene que demostrar excelencia para competir por un puesto. El DT del París declaró que espera darle minutos para demostrar de lo que está hecho. Pero por el momento, Marquinhos y Kimpembe se han vuelto vitales y se ve complicado que Ramos se gane el puesto con ellos, dando todo en la saga. Ramos está borrado y la mala noticia es que tienen a dos cracks por delante en la rotación. ¿Creen que pueda lograr colocarse como un elemento importante en el PSG? Déjenos sus comentarios. Cristiano Ronaldo, por su parte, estaría desesperado por salir del United. De acuerdo al diario Sport, la llegada de Ragnin no ha aportado la estabilidad que CR7 deseaba y el comandante ya le habría informado a Jorge Méndez que busque un nuevo equipo en caso de que el Manchester continúe errático. Esta noticia replicada por el diario AS asegura que Méndez incluso plantearía una ruta CR7 a Barcelona, pero seamos sinceros gambeteros, la verdad es que esto se ve casi imposible. Para empezar, no solo el sueldo de Cristiano es imposible de pagar para el Barcelona y Cristiano no llegaría al equipo culé porque es un histórico del Madrid. Sería manchar su legado y es lo que menos necesita en este punto de su vida. Así que la vía a Barcelona de la que tanto se ha hablado este inicio de semana parece más de ficción. Eso sí, lo de Chris desesperado en el United suena fuerte. En otras noticias, Kylian Mbappé enfureció con fanáticos del Real Madrid. El internacional francés recibió en redes un mensaje de Camille, una niña de 8 años que sufre una rara enfermedad. Esta pequeña publicó un emotivo video donde le pide a Kylian que se mantenga la siguiente temporada en PSG, contándole al jugador que en Francia hay millones de fans que lo quieren mucho y que quiere que la haga soñar por mucho tiempo. Este bello y conmovedor mensaje se llenó de insultos, de ataques contra Camille. En pocos minutos, una cantidad de personas anónimas, muchos de ellos fanáticos del Madrid, arremetieron contra la pequeña sin ningún motivo, a lo que Kylian reaccionó contestando en Twitter lo siguiente. Yo también te deseo un feliz año nuevo mi pequeña Camille. Sigue luchando como lo haces, nos das a todos una lección de vida. La violencia en los comentarios para un niño, realmente estamos tocando fondo. El enojo de Mbappé es justificado, nunca de ninguna manera hay que ofender a un pequeño. El fútbol no debe ser sobre agresiones, sino sobre pasión y el juego. Este tipo de actitudes no deben ser toleradas. ¿Creen que esto afecta el interés de Mbappé por el Madrid?